Y a ellos nada los detiene, lamentablemente. Son las hordas de motociclistas. Las postales de cada domingo, ¿no? Bueno, las imágenes llegaron también a Periodismo Ciudadano y dan cuenta de esta situación que se repite en distintos lugares de la ciudad cada domingo, cada fin de semana. Fijate, además, en este video, que es un plano secuencia, nos muestran parte de la avenida Francisco Muñiz y Quirico Porreca, más de 100 metros de acumulación de motos, ¿no? En fila, que se meten allí y que van generando esta actitud temeraria entre las personas que circulan en automóviles o que quizás están paseando por ese lugar. Las hordas de motos que nunca se fueron y siguen generando preocupación entre los vehículos.